Hola Marsmich, hace ya tiempo que veo tus videos y me encanta cómo relatas cada una de las historias. Hoy quisiera contarte no la mía, sino la de mi hermano. Mi hermano es el de en medio de los tres. Cuando yo nací, no sé por qué, pero él no me quería y nos llevábamos mal. Cuando ya estaba yo más grande, lo que recuerdo es que siempre me pegaba y me regañaba por cualquier cosa, y ambos nos peleábamos. Éramos como el agua y el aceite. No había día que no peleáramos por algo y en verdad ni yo lo soportaba a él ni él a mí. Se podría decir que mi hermano fue muy tranquilo en la primaria. Siempre sacaba buenas calificaciones y mi mamá no batallaba con él. Pero luego de terminar la primaria, entrando a básicos que le dicen acá en mi país, mi hermano cambió. Ahora era otro. Se volvió muy rebelde, tenía muy malas calificaciones, se salía a la calle sin permiso, le respondía mal a mi mamá. Era muy abusivo con todos y muy enojón. Recuerdo que en una de esas, a mis papás los mandaron a llamar del colegio de donde estudiaba, que porque él había amenazado a unas compañeras. Pero era algo delicado porque les dijo que las iba a secuestrar y las iba a velar, que las iba a hacer pedacitos y las iba a tirar a un banco. Aquel día mi papá llegó al colegio muy enojado y como él siempre ha utilizado a arma por seguridad, pues las chavas se dieron cuenta y se asustaron aún más de verlo así. Terminó la reunión y mi papá se regresó a la casa con mi hermano a darle una buena tunda. Y del enojo a mi papá le dio diabetes y se puso un poco mal. Después de eso, recuerdo que mi hermano seguía igual. No hacía caso, era muy necio y seguía siendo muy enojón y no le importaba pelearse con cualquiera. Y por si todo eso fuera poco, empezó a fumar f*** iguana y a andar con malas amistades. Ahora llegaba muy tarde a la casa y se le miraba muy demacrado y delgado. Y ahí fue el inicio de todo. Él empezó a trabajar vendiendo ropa en un local y le iba bien. Luego ya no le gustó y le dijo a mi mamá que si lo ayudaba a poner su propio negocio de vender ropa y mi mamá lo apoyó. Le dio dinero y mi hermano empezó a vender por su cuenta y le iba muy bien. Sin embargo, el problema con la marihuana seguía. Y creo que hasta también le hacía otras cosas. Él seguía siendo muy agresivo, se golpeaba con cualquiera, no se dejaba de nadie. En aquel entonces, a un amigo de él, de su infancia, lo mató. Y para mi hermano fue lo peor que le pudo pasar porque ahí empezó a empeorar aún más la situación. Él ya no quería ver a nadie, con todos buscaba problema. Uno no lo podía voltear a ver porque luego luego se iba a los golpes y en serio daba miedo. Incluso me atrevo a decir que mi hermano hizo algún tipo de brujería o algún pacto. Y es que él ya no dormía por las noches. Siempre andaba con cuchillos y navajas porque pensaba que todos estábamos en contra suya. Mis papás cayeron en cuenta que mi hermano necesitaba ayuda y empezaron a ir a las iglesias para orar por él. Pero mi hermano, lejos de dejarse ayudar, estaba siempre a la defensiva. No dejaba que oraran por él. Recuerdo que con tal de que no lo hiciéramos, él se fue a vivir con mi abuelita un tiempo. Pero allá fue otro problema porque cuenta mi abuelita que él tomó un té de bugambilia y dicen que esa flor vuelve locas a las personas. Aparte de eso, empezó a oler pegamento y a drogarse. Y justo un día antes de mi cumpleaños, mi abuelita nos llamó para que fuéramos a ayudarlo porque ella ya no sabía qué hacer. Mis papás buscaron a unas señoras para que fueran con ellos y orar por él. Llegaron ya de noche y empezaron a orar. Pasó el rato, ya era como medianoche, cuando en eso mi hermano de un momento a otro enloqueció y agarró a una de las señoras de los hombros. La levantó y la empujó con mucha fuerza hacia la pared, provocando que se golpeara la cabeza y se desmayara. Entre un primo y un señor agarraron a mi hermano porque quería seguir golpeando a la señora, pero ellos dicen que les costó mucho contenerlo, que tenía una fuerza infinita y que incluso hasta la mirada le cambió. Era otro. Luego mi hermano se fue contra mi papá y quería desvivirlo. Tenía un cuchillo y no sabían qué hacer. Mi papá en ese momento se fue a buscar ayuda para la señora. Cuando regresó, mi hermano lo seguía esperando ahora con un martillo. Se lo tiró al carro y le quebró el vidrio de adelante. Mi papá se asustó, arrancó el carro y se fue. En el camino encontró a una patrulla y como no sabía qué hacer, decidió meterlo preso. Llegó la policía y se lo llevó y luego llegó la ambulancia por la señora. Recuerdo que teníamos mucho miedo que la señora muriera, pero no le pasó nada grave, solo fue el golpe. A mi hermano se lo llevaron a una estación de policía y al otro día mi mamá y mi abuela le llevaron cosas para que estuviera allá, pero él estaba muy enojado. Pasaron siete días y a mi mamá le dio lástima ver dónde estaba su hijo, así que decidió ir a sacarlo. Recuerdo muy bien ese día. Mi mamá le llevaba mucha comida y ropa. Después de firmar y entrar, vimos a mi hermano. Lo tenían en una oficina firmando para darle salida y nos dijeron que mejor nos lo lleváramos, que porque era muy problemático y lo querían desvivir ahí adentro. Él salió solo con su ropa puesta y una toalla que tenía nudos porque con eso fue lo único con lo que se quedó y con lo único que podía defenderse. Salió todo morado del cuerpo y con la cara toda golpeada. Me dio tanta lástima verlo así. Nunca me imaginé ver a mi hermano de esa manera. Nos sentamos en unas mesitas que habían afuera de la estación y mientras comía nos empezó a contar todo lo que le hicieron allá adentro. Nos dijo que comía en el piso, que lo ponían a lavar los baños y si se resistía lo agredían y se agarraba a golpes con los demás presos. También nos dijo que lo habían violado y que no teníamos idea de todo lo que él había pasado ahí. Nosotras con mi mamá nada más lo escuchábamos y luego empezó a decir que no quería a mi papá porque tenía otra familia y que nunca nos ha querido. Cosa que no era cierto, pero él en su locura imaginaba muchas cosas. Mientras estábamos ahí esperábamos que mi papá llegara. El plan era meter a mi hermano a un psiquiátrico. Cuando llegaron y él se dio cuenta quiso escapar, pero entre policías lograron esposarlo y lo metieron en el vehículo. En el transcurso del camino él iba volteando a ver si íbamos atrás de él y cuando nos miraba nos hacía unas caras muy raras que nos daban miedo. Llegamos al lugar donde lo iban a internar. Lo ingresaron y lo cedaron para que se calmara y ahí se quedó. Días después fuimos a verlo. En ese lugar no podían entrar menores pero hicimos lo posible para que yo pudiera entrar. Recuerdo que cuando entramos habían muchos internos que andaban desnudos, corriendo, hablando solos y riéndose. Ese día noté a mi hermano muy tranquilo. Se le veía muy bien pero era por el mismo medicamento. Ahí estuvo un mes y mis papás decidieron sacarlo porque ya lo veían mejor. Entonces decidieron meterlo en un lugar de rehabilitación que era cristiano. Y ahí lo íbamos a ver solo los días domingos que eran de visita. Mi hermano entonces estaba muy recuperado. Pasó ahí tres meses. En esos meses él tomó la decisión de bautizarse y estar en las cosas de Dios. Cuando vieron su mejoría decidieron sacarlo y traerlo de regreso a casa. Siempre con medicamentos pero a los pocos días él se dio cuenta que lo estábamos medicando y dejó de comerse la comida. Esto no fue malo ya que para ese entonces él estaba ya normal, se podría decir. Ahora empezó a trabajar de taxista aquí en la colonia y todo iba bien. Ya no fumaba ni se daba. En uno de esos días conoció a una señora. Ella tenía tres hijos y mi hermano la aceptó con ellos y se fue a vivir con ella. Ahora ya casi no lo veíamos pero de repente llegaba a visitarnos. Al parecer le iba bien con la señora y a nosotros nos caía muy bien. Era una buena persona, trabajadora, era estilista y tenía su salón y todo. Pero aunque pensábamos que lo peor había pasado, no era así. Todavía faltaba más. Lamentablemente mi hermano empezó a andar en malos pasos otra vez. Tenía muy malas amistades y ahora se iba con ellos a robar. Asaltaban personas o lugares o estafaban a la gente. Tengo muy presente que en uno de esos problemas se robó un arma y anduvieron haciendo de las suyas con ella. De tanto alguien le llamó a la policía y les dijo que ellos andaban armados y andaban amenazando a la gente. La policía dio con mi hermano y lo empezaron a revisar, le revisaron el carro y le encontraron el arma. A mí me tocó ver todo porque justo estábamos juntos ese día. Vi cómo le ponían las esposas y lo subían a la patrulla y no sabía qué hacer. Él solo me decía que le llamara a mi papá, que lo ayudáramos. Cuando los localicé fueron y pagaron para sacarlo de ahí. Luego le dieron seguimiento al caso y mi hermano iba a firmar cada cierto tiempo. Después de eso dejó de trabajar en los taxis y puso un lavado de carros aquí en mi casa. Como era amigo de muchos taxistas se hizo promoción y venían muchos carros a lavarse y le iba muy bien. Olvidé mencionar que también tuvo problemas con su pareja y se separaron por lo que volvió a nuestra casa. A pesar de todo se veía tranquilo. Se le miraba que le echaba ganas a trabajar y cabe resaltar que le iba bien. Pero por alguna razón el dinero no le alcanzaba para nada. Siempre lo perdía y siempre terminaba pidiéndole a mi mamá. Razón por la cual fue fácil caer de nuevo en tentaciones. Seguía frecuentando aquellas malas amistades y ahora empezaron a robar contenedores. Así pasó un tiempo hasta que un día estábamos él y yo en el patio platicando. Cuando en eso llegaron unos hombres a amenazarlo. Le dijeron que si no pagaba le iba a ir muy mal. Mi hermano se asustó mucho. Cerró el lavado de carros ese día y se puso a tomar. Dice mi mamá que ella se levantó a medianoche y él estaba en el patio tomando y llorando. Y que solo le dijo a mi mamá que lo abrazara. Un jueves por la noche cenamos juntos y recuerdo que peleamos por una pieza de pollo. Luego nos fuimos a dormir y cuando casi me estaba quedando dormida logré escuchar que su teléfono sonaba. Le llamaban y le llamaban pero él no quería contestar. Ya eran como a las 10 de la noche y yo me quedé dormida. Ratito después mi hermano se levantó y entre sueños escuché que me dijo que me tapara porque hacía frío y me podía hacer mal. Ese día él salió a las 11 de la noche de la casa pero nadie se dio cuenta. Al otro día por la mañana mi excuñada me llamó para preguntar que si mi hermano estaba bien porque había escuchado su nombre en las noticias. Se escuchaba muy preocupada. Y sí, efectivamente ese día que salió mi hermano con sus amigos se fueron a robar un contenedor. Y según dicen se pelearon con los policías. Y entre el tiroteo mi hermano recibió tres disparos. Todo eso pasó a las 4 de la mañana. Salió en las noticias, lo llevaron a urgencias, estaba muy mal. Lo empezamos a buscar y sí, estaba en un hospital grave porque uno de los disparos perforó su pulmón y estaba muy delicado. Mi madre se fue al hospital a saber de él y a como pudo logró entrar a verlo y dice que estaba lleno de aparatos. Él ya estaba en coma. Ella solo le pidió a Dios que se hiciera su voluntad. Y le pidió perdón a mi hermano y le dijo que pidiera perdón también. En eso la máquina que tenía al lado empezó a hacer un ruido muy fuerte y le tocó salirse. Del día viernes al día domingo mi mamá estuvo yendo a preguntar por él pero le decían lo mismo, que estaba delicado y que aún no despertaba. El lunes mi mamá estuvo llamando pero no le contestaban en el hospital así que fue hasta allá pero tampoco le daban información. El día martes mi mamá llamó como a eso de las 10 de la mañana. Señora, ¿cómo es posible que no le hayan avisado? Su hijo falleció ayer a las 11.15 de la noche. Mi madre enloqueció. Empezó a llorar y no sabíamos qué hacer. Mi hermano había muerto y no pudimos despedirnos de él. Así fue como el 11 de octubre del 2021 mi hermano falleció. Y acabó ahí todo lo malo que hizo y todo lo que pasó. Me duele mucho escribir esto porque nunca me imaginé que iba a perder a mi hermano así. Él era un muchacho de 25 años con muchos sueños y metas. Pero desgraciadamente él decidió irse por el camino fácil y no supo aprovechar su vida. Me duele en el alma haberme llevado tan mal con él. Haber peleado mucho pero no hay tiempo para arrepentimientos. Así tenían que pasar las cosas. Claro que hasta la fecha nos duele su partida pero estamos bien. Lo extrañamos, sí, y mucho, pero creo que fue lo mejor que él partiera. Como familia hicimos lo que pudimos por él pero su destino ya estaba escrito.